Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez estamos aquí de vuelta en Roblox Pero antes de nada, si eres nuevo y aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones de todos los vídeos que suba Puedes dejar tu like y un comentario diciéndome que te ha parecido el vídeo y que juegos os gustaría que subiera Pero chicos, hoy como habéis leído en el título, sí chicos, dentro de nada tenemos una nueva actualización De Adopni, que estaba esperando muchísimo porque de verdad que Adopni me encanta Y hoy uno de los creadores de Adopni, concretamente el llamado Bethink Ya sabes que hay Bethink y Fizzy, pues Bethink ha subido hoy en Twitter una imagen La cual nos muestra un par de cositas y lo que viene futuro en Adopni O sea, os voy a poner la imagen ahora ya en pantallita Y sí chicos, como estáis observando, hay un perro salchicha que creo que es el que está justamente en el centro Yo le diría que es un perro salchicha Pero es que a dos lados tiene a canguros Creo que son canguros, yo más o menos, por como lo veo más en la parte derecha donde está el panda Que veo que es bastante como largo Yo sinceramente lo veo más como canguro Hay un grifo, que eso yo ya no digo nada porque me parece ya muy raro Quizá el grifo ahora lo podemos conseguir a través de los huevos Pero es que chicos, no sé si os estáis fijando Pero es que está el dragón azul O sea, nuestro dragón, que de hecho lo vamos a sacar aquí Ahí lo tenéis, el dragón rojo que tenemos Está completamente en color azul No sé si es que van a traer nuevos animales o solo van a traer estos Pero de verdad son una burrada Pero si os fijáis, no solo son los animales Como estáis observando, hay nuevos juguetes Como veis están los donuts para darles de comer Encontramos también galletas para darles de comer Encontramos este panda que debe ser un peluche Pero es que chicos, lo que me estoy fijando es que hay como otro carrito Que más o menos era para llevar las mascotas Pero es que arriba del perro salchicha encontramos La pedazo de casa Es decir, es completamente una casa De perro, de mascota, de lo que sea Pero con ruedas Es una casa rodante Como ya sabéis, en Roblox ya está metida la casa rodante Que de por sí es para usarla nosotros Para subirnos, con la cama y todo Pero es que hay para poner a las mascotas O sea, es una auténtica burrada Por lo que estoy observando Serán a través de los huevos legendarios Porque por lo que me estoy dando cuenta En el huevo sale la coroncita En plan, necesitamos esos huevos Pero es que hay un montón de cosas Como estabais dando cuenta, también hay un sonajero Que está muy chulo Pero hay una cosa que me impacta bastante Y es que hay como dos canguros Pero lo que yo estoy pensando Es que quizá el canguro de la izquierda Es el canguro de mascota ¿De acuerdo chicos? Y el canguro de la derecha es un juguete Puede ser un juguete Tampoco es que la imagen nos dé Mucho más de sí Pero lo que nos da por observar Es lo siguiente Lo que os estoy diciendo También es verdad Que quizá el grifo Perfectamente podría ser Un grifo de peluche También puede ser Igual que hay el de unicornio Que yo creo, si no me equivoco Lo tengo por aquí Aquí está el unicornio de peluche Perfectamente puede ser Un grifo de peluche Yo sinceramente También tengo que decir Que en el dragón azul Le veo los ojos muy distintos A como los tienen las mascotas En el juego Pero como es un animal distinto Puede ser tanto Una mascota Como un peluche Yo personalmente Creo que lo van a poner Como mascota Pero más o menos Como la imagen No nos da más de sí No podemos sacar Conclusiones De donde no Las hay Pero de verdad Que me he quedado flipando O sea Me encanta que hayan Añadido canguros De verdad A mi los canguros Me flipan Pero es que encima Hay un perrito salchicha Y si nos vamos A la tienda Que de hecho Vamos a irnos directamente A la tienda A ver si puedo coger Un vehículo Nos pillamos esto Que va bastante rápido Nos vamos a ir A la tienda De juguetes Y vamos a observar Lo nuevo que hay Vale chicos Vamos a irnos para allá No lo nuevo Sino lo que hay Actualmente metido En la tienda Y lo que nos da La imagen Es decir Lo que sale en la imagen La imagen siempre la vais a tener Arriba a la izquierda Para que la observéis Así que venga Vamos a irnos para aquí Para el pecho Y vamos a ver Como os estáis dando cuenta Por aquí No hay nada de cookies Y en la foto Salen las cookies Que son las galletas Así que eso es Una cosa nueva Que podemos poner También si os estáis fijando Estos donuts Se nota que son de juguete Y otros donuts Es decir Los donuts De la imagen Podríamos decir Que es bastante distinto No sé si será Un nuevo juguete O será Una nueva Como recompensa Que se le va a dar A la mascota Pero Fijaros bien en la imagen Aquí tenemos Frisbees Tenemos también Juguetes para mascotas De fútbol Y todo eso Pero es que chicos Hay una pelota Al lado de dragón Es decir Creo que Incluso abajo En la cabecita Del canguro De la izquierda Esa bola tan rara Es una pelota O sea Adopt me De verdad Te estás ganando Todos los puntos De verdad Este juego Es una maravilla También Os estáis fijando En el canguro Hay como Una alita de pollo Chicos Es como una alita de pollo Que quizá Son nuevos juguetes Más que juguetes Como golosinas Recompensas Para los animales Que podría estar Muy pero muy Pero muy chulo Y el panda Supongo ya que será Como el típico peluche Ya os digo La imagen no da más de sí No hay más detalles No hay más vídeos No hay más cosas Que nos hayan puesto Los creadores De Adopt me Pero lo poco Que han puesto Dice mucho de sí Y da mucho que desear Y de verdad Que tengo muchísimas ganas Y chicos Ya que estamos Informando Pues voy a abrir Más o menos Los regalos Que tengo por aquí Porque la verdad Que me ocupan Bastante sitio Un peluche Me cago en todo Y podemos abrir Unos cuantos Porque ya que estamos Ense... ¿Otra peluche? ¿Será posible? Ya que estamos enseñando Más o menos Lo de la nueva actualización Y lo nuevo que traen Pues vamos a abrir Unos regalos Vamos a abrir Los regalos Que me habéis estado dando Todos vosotros Que se agradecen muchísimo De verdad Se agradecen muchísimo A ver si nos toca la rueda Lo veo también complicado Porque todo lo que tenemos Son regalos pequeños Pero... Me está tomando el rato Lo mismo Como me los disteis Pues más o menos Vamos a aprovechar el vídeo Y para que sea un poquito Más largo Pues os vamos a enseñar Cómo vamos abriendo Bueno, os voy a enseñar Cómo vamos abriendo Siempre me toca lo mismo Los regalos Que me habéis estado dando Durante todo este tiempo Durante todos estos directos Que hemos estado haciendo Y la verdad Que está muy, 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 muy chulo Chicos, también Ya que estamos abriendo regalos Quiero deciros Que tengo mi canal de Twitch Que lo tenéis en la descripción Que hago directos de Roblox Hago directos de muchos juegos Así que os recomiendo De verdad De corazón Que vayáis Y dejéis un pedazo De follow Porque es totalmente gratuito No hay que pagar nada Y estamos a nada De llegar a los mil seguidores En Twitch Así que De verdad Ahí os espero Ya nos quedan Solo tres regalitos Vamos a abrir por aquí A ver si nos toca No nos va a tocar No nos va a tocar El de estos Así que creo que compraremos Un regalo grande Uy Vamos a ver si nos toca Un regalo grande A ver si tenemos suerte A ver, a ver, a ver Jope Pues vamos a abrir Un regalo grande Vamos a ver un regalo grande A ver Comprar Vamos a ver si nos da Y nos toca Esto, vale Un día queda Un día y una hora A ver, a ver, a ver Porfa Bueno, pues para llevar Para llevar a mi dragón Metido en una bolsa De patatas Pues está bien Así que nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Pero muchísimo Este vídeo Ya os digo Esto es la única información Que han añadido Los moderadores Los creadores De Adopt Lo único que os he podido enseñar Pero chicos Os prometo que Todo lo nuevo Que vayan añadiendo A Twitter Todas las imágenes Todas las cosas Que vayan poniendo Los creadores Os las voy a ir Poniendo en vídeos Para que sobre todo Vosotros Si no tenéis Twitter Estéis completamente Informados De absolutamente Todo lo que vayan A añadir La verdad que estoy muy ansioso Porque quiero ver Las nuevas mascotas Porque antes de despedir Que estábamos despidiendo ya Pero os quiero enseñar Lo que tenemos De aquí De las mascotas Lo tenemos todo completado Lo único que nos falta Son los dos que hay De pago Que son el grifo Y el caballo Pero Actualmente lo tenemos todo Y ya os digo yo Que las nuevas mascotas Que van a añadir Os prometo Que las vamos a conseguir Porque Ese Como álbum Entre comillas Que hay ahí No se nos va a resistir Y lo vamos a completar Ya sea Metiendo Nuevas actualizaciones Día tras día Vamos a intentar Conseguirlo todo ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Pero muchísimo Este vídeo Ya sabéis Vuelvo a repetir Tenéis mi canal de Twitch En la descripción Tenéis todas mis Redes sociales También en la descripción Tanto Twitter Como Discord Que Discord de hecho Lo tenemos Porque Por ahí podéis Comunicaros conmigo Os avisa de cuando Hago directo en Twitch Os avisa de cuando Subo directo aquí en Youtube Os avisa totalmente de todo Y así no me seguís en Twitter Así que os recomiendo Muchísimo que me sigáis También tenéis mi Twitter En la descripción Y nada más Tenéis mi perfil de Roblox Que también podéis dejar Vuestro follow Vuestro seguimiento Para poder entrar conmigo A jugar Cuando habrá Para jugar con vosotros Y pues nada Ya no me enrollo más Porque estoy que no callo Espero que os haya gustado Muchísimo Pero muchísimo Este vídeo Darle like Y suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En próximos vídeos Chao Chao No lo estáis